Televisa presenta Quiero amarte, adorarte, idolatrarte Si hace lluvia, si hace frío Quiero amarte Abrazándome a tu ser Ver que empieza a oscurecer Quiero amarte, conquistarte Enseñarte con un beso mi razón Porque quiero devorar tu corazón Entregarme y saciarme Desdudar mis ansiedades con pasión Quiero amarte, yo en tu lado, yo en el mío Y juntarnos en la noche se hace frío Procurarte y buscarte Como nunca lo había hecho Yo quiero amarte